Tú eres jugadora Puma, juegas con Puma Future, ¿qué podrías destacar de estas botas? ¿Qué es lo que más te gusta de este modelo? Sobre todo la comodidad, cómo se adaptan al pie, para mí sinceramente son las botas más cómodas que he tenido, aparte de que cada vez los diseños que hacen son más bonitos.